Como negándose a olvidar su pasado de hacendada, se alza con aire campesino la capilla Jesús crucificado en lo que fuera la hacienda La Palma. Con algunos vestigios del estilo gótico del siglo XIX y casi destruida por el terremoto de 1985, debió ser refaccionada en el año 2003. A los pies de la imagen de Jesús crucificado y construido de finas maderas y cristal, el altar muestra en su interior la figura de un Cristo que descansa en el Santo Sepulcro. Donada y ornamentada personalmente por el matrimonio Aristía Brown, la capilla data de fines del siglo XIX. Pero solo es reconocida su existencia en el año 1914, quedando como lugar de encuentro de paz y fe para la comunidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!